A diferencia de las estrellas con masas cercanas a la del Sol o un poco superiores, las enanas rojas entre 0,25 y 0,1 masas solares mueren lenta y silenciosamente. Antes, recomiendo ver los vídeos que tenéis en la descripción porque para no alargar el vídeo, daré la información por sabida. Las enanas rojas, al ser enteramente convectivas, el núcleo tiene todo el hidrógeno que compone la estrella a su alcance, mientras que estrellas como el Sol que tienen una capa radiativa alrededor del núcleo, solo fusionarán el 10% de su hidrógeno al final de la secuencia principal. Es por este motivo que las enanas rojas vivirán por billones de años solas en el universo, incluso cuando ya no queden enanas amarillas o supergigantes. De hecho, no se puede observar ninguna en fases tardías, todo lo que se sabe es por modelos informáticos. El factor fundamental que caracteriza a las muertes de estas estrellas es la opacidad. Esto lo explicaré con más detalle en la tercera temporada del diario de una estrella, pero de momento podemos dejarlo en que una región de la estrella es opaca cuando se absorbe energía en lugar de transferirla a la región siguiente. Esto sucede a temperaturas altas por la ionización del hidrógeno y a temperaturas muy bajas, ya que pueden formarse moléculas que absorban energía para ionizarse. Como la fotosfera es la capa encarga de, digamos, expulsar toda esa energía al exterior, intentará adecuarse a las características físicas en que su opacidad sea baja para poder liberar toda la energía que le llega. A medida que la anana roja evoluciona y se agota el hidrógeno, la estrella aumenta lentamente su luminosidad. Como es enteramente convectiva, el helio que se forma en el núcleo se esparce por toda la estrella. A medida que aumenta su proporción de helio, su opacidad va disminuyendo debido al helio inerte, hasta un punto crítico en el que la opacidad ha disminuido lo suficiente como para que se pueda producir transporte radiativo en la zona más interna, lo que lleva a la estrella a su perdición. A partir de este momento, la estrella empieza a envejecer mucho más rápido de lo que ha hecho nunca. Los procesos del núcleo que siguen a este suceso son iguales que los que le pasa a las estrellas de masas similares a la del Sol, explicado en el vídeo de Muerde Selar 1 y 2. Al perder el transporte convectivo, el material deja de mezclarse y el helio se acumula en el núcleo. Al igual que el Sol, la estrella sufre envenenamiento por helio, por lo que se contrae aumentando la temperatura del núcleo hasta los 12 millones de Kelvin. La estrella emite más luminosidad. A partir de la ley de Stephen Boatman, vemos que si emite más luminosidad debe o aumentar el radio o aumentar su temperatura superficial. El problema que tienen las estrellas como el Sol es que la opacidad le impide emitir más luminosidad, por lo que deben aumentar su superficie para poder emitirla toda. En el caso de las enanas rojas, esto no sucede. La opacidad es suficientemente baja como para que pueda emitirla libremente, lo que desde fuera se observa como un aumento de la temperatura fotosférica, dando lugar, tras unos 6 a 11 billones de años en función de la masa, a una enana azul. Cuando el helio inerte se acumula en el núcleo, se degenera debido a la alta densidad y, como ya sabemos de videos anteriores, en la materia degenerada, la contracción no aumenta la temperatura y el aumento de temperatura no provoca expansión. Y al ser tan poco masiva, nunca se alcanza la temperatura suficiente como para iniciar el proceso de triple alfa ni producir flash de helio. La estrella sobrevivirá hasta que la envoltura de hidrógeno no produzca suficiente energía como para contrarrestar la gravedad y se contraiga formando una enana blanca de helio.